Qué gusto saludarlos, mi nombre es Jorge Serratos, creador de la filosofía y del movimiento sinergético 1 más 1 igual a 3. En esta ocasión estoy muy feliz de poderte invitar del 14 al 17 de diciembre al 13º Encuentro Internacional de Mentes Maestras. Cuatro días de inmersión, cena, baile, paseo por Manhattan y en esta ocasión es memorable, es especial, es diferente porque mi queridísimo amigo Luis Fallas, fundador del Centro de Superación Personal, está cumpliendo 50 años. Y para festejarlo, nada más y nada menos que entre los asistentes va a regalar 50 mil dólares. Luis Fallas, para mí un gran amigo, un gran mentor, que le dije desde el día uno que yo lo conocí, yo tengo que aprender de ti, yo tengo que conocer de ti, yo quiero que seas mi mentor, quiero que me enseñes esto, esto y aquello. El doctor César Lozano, mi amigo Alex Day me decía, Jorge, es que hay un fuera de serie que tienes que conocer, se llama Luis Fallas en Nueva York, tú tienes que estar en ese evento, debes de conocerlo. El saber que un mentor para mí, como el doctor César Lozano, se refiere a él en palabras de maestro, entendí cuando lo conocí la calidad humana de poder ayudar, de compartir. Hay pocas personas que representan tanto el concepto, compartir es bueno, trabajar en equipo, hacer sinergia, transformar vidas, como mi amigo Luis Fallas. Un gran regalo, una gran sinergia, speakers internacionales de varias partes del mundo, este es el evento que estabas esperando para cerrar el año con todo. Allá nos vemos en Nueva York. Reserva tu espacio llamando vía WhatsApp al 1-732-772-3117 Una producción de www.centrodesuperacionpersonal.com Donde tu éxito es nuestra misión.